Este es naranja. Si, pero menos caí debajo. Si, lleno de pneus. La quiere apoyo. Ahí están conversando ellos de todo. Si, caminan un poco. Si ven a alguien y le parece, le dicen algo. Si no, no. Una revistica, un tratadito, una talaga. Esta sí es la 12, no? No creo, no lo sé. Si, creo que sí. Pero voy a entrar por su casa. La pongo por el banco esta. Y ahí alante está Cobas. Y si tiene banco, esto es la que no es 12. Yo había pensado seguir. Pero como me dijiste, me he llenado de dudas. Si. Este banco yo lo conozco. Sí. O sea, ya está como voy a ir. Si. Ah, es antes de llegar a... Sí, pero es mucho antes de llegar a las 40. Es a las 40. ¿En las 40? Sí. Es a las 40. Es que viene ahí a las 40. Es que viene ahí en las 40. A las 40. Este es la 41 Y esa que viene allí, ¿cómo vas? Este es la 41 Ya no lo puedo ver Bueno, vamos a ver, vamos a ver La 42 Queda una 44 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 Queda una 44